Me da muchísimo gusto saludarlos en esta tarde de viernes y oficialmente le damos la bienvenida al inicio del fin de semana con condiciones relativamente estables prácticamente en toda la nación. Claramente observamos la nubosidad parcial y media hacia el extremo noroeste y la zona norte del país debido a una de las ramas de la corriente en chorro. También mencionándole la nubosidad parcial escasa en gran parte de nuestra República Mexicana y esto ha dejado a consecuencia que las precipitaciones se mantengan en ausencia. Y tal parece que el patrón atmosférico se muestra muy similar para estas próximas 24 y 48 horas. Lo más destacable es la llegada de un nuevo sistema frontal hacia la región noreste. Va a provocar además de otro descenso en la temperatura, el incremento en la nubosidad y activando las precipitaciones en forma de llovizna en Coahuila, Nuevo León y también en el estado de Tamaulipas. Aquí en la zona centro es muy habitual que las mañanas sean frías al igual que las noches para que lo tomen en consideración a pesar que durante las tardes experimentamos un ambiente templado e incluso agradable. Para muchos de ustedes, mañana sábado precisamente es la situación aquí en Ciudad de México, 8 con 24 parcialmente soleado, la lluvia se mantiene en ausencia al igual que para este cierre de semana y el inicio de la siguiente. Monterrey, los cambios son reflejados a partir de mañana. 9 con 14, completamente nublado, el viento sopla, el ambiente frío sobre todo durante las primeras horas, activando esa llovizna hasta un 50%. El domingo se repite la historia y sería hasta inicios de la siguiente semana donde la situación mejore un poco. Sin embargo, hay noticias muy importantes en la región noreste para esta próxima semana. 7 con 26 en Guadalajara, parcialmente soleado, sin lluvias, al igual que los próximos días. Acapulco, Huatulco e Iztapa sigue protagonizando ese cielo completamente soleado, bloqueando por completo esos panoramas de precipitación. Mínimas de 19 a 22 y máximas de 29 a 30 grados, así la situación en Chilpancingo, 10 con 26. Puebla, 7 con 22, parcialmente soleado, la probabilidad de lluvia en ausencia, al igual que Toluca, 1 con 19. Se descarta la precipitación para el día de mañana. Sin embargo, San Fernando con esas áreas de inestabilidad, ese pronóstico de precipitación debido a la llegada de un nuevo sistema frontal, el viento sopla, la temperatura desciende, 8 con 15. Así la situación en Matamoros, Reynosa, 8 con 12, al igual que Nuevo Laredo, con esa nubosidad concentrada. Estamos a nueve días de recibir la Navidad y bueno, lo que recibimos el día de hoy fue la luna de cuarto menguante. Cambiamos hasta nueva, hasta el siguiente viernes, 23 de diciembre. Es mi reporte meteorológico, no le vaya a cambiar, yo regreso un poquitito más adelante. Los espero.